Hoy el Deportivo Cali de Hernán Torres realizará su segunda presentación y en condición de local en el Estadio Palma Seca. Partido a las 18 horas local, es decir, a las 6 de la tarde frente a Alianza Fútbol Club por la segunda jornada del fútbol profesional colombiano. Para el equipo verdiblanco, 10 veces campeón del fútbol profesional colombiano, será vital el triunfo pensando en la tabla del descenso ante un rival que también perdió en la primera jornada. Por otra parte, los azucareros habrían llegado finalmente a un acuerdo de pago con Atlético Nacional para de esta manera poder inscribir jugadores para el segundo semestre, en donde aspiran bajo la dirección técnica de Hernán Torres no solo a ser protagonista, sino a alejarse del fantasma del descenso. ¿Qué hacer? Hacer goles. No hacemos goles. Hacer goles, que los goles ganan los partidos y a confianza. Así es de que estamos trabajando en eso, en la parte ofensiva. Hemos trabajado mucho en la parte defensiva. Hemos pasado a la parte ofensiva para tener claridad, para que nuestros jugadores tengan confianza, tengan seguridad de definir, de embocarla, de tomar decisiones acertadas. ¡Gracias! 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 Gracias.